En hacer sus trabajos sabemos que están aún peleando por el título pero bueno, como dije a tu colega, en nuestra casa, en nuestra camiseta y vamos a aprender y esperamos que los tres juntos se queden en casa Y más aún ante un rival al que no se le ha podido ganar este año Aparte, tenemos esa deuda con nosotros mismos sabemos que ese equipo siempre nos ganó pero bueno, esperamos dar la vuelta a la historia el domingo En Lima se le hizo un bonito partido, ¿no? pero realmente no los acompañó al resultado Sí, creo que en todos los partidos hicimos un buen partido contra ellos pero bueno, no se nos dio, siempre estuvimos igualmente buscándolo ellos se encontraban con la igol, nosotros no pero ahora esperemos encontrar algo nosotros y que ellos se queden con los gales Ojalá que se pueda dar, que sea así y bueno, después demostrar algo en general sabemos que un equipo en todas sus líneas son buenos por algo reflejan en los puntos donde están en la calle ubicados así que ser precavidos sabemos lo que ellos tienen pero bueno, nosotros también proponer lo nuestro y hacer nuestro partido Y se sacamos una victoria importante tengo como decía tu colega, se rumoraba eso de los puntos así que eso nos permite relajarnos y seguir jugando ¿Qué decirle a la afición para este fin de semana? que se acompañe y que se queden tranquilos que vamos a tratar de dejar todo para darles una alegría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!